Todo el país atento a la programación de Telecentro, especialmente a esta hora que es el programa Toque de Queda, la opción 13.0, para que el país tenga diversión, información y todo lo que necesita para que no se aburra. Gracias, señores, por estar ahí con nosotros. Don Jochi, ¿cómo está usted? Estoy mejor que ayer, hermano. ¿Cómo es? Claro, mejor que ayer. Sí, señor. Eso es progreso. Esa es la misión. Eso es excelente, hermano. Sí, señor. Sobre todo, vivo, suelto y sin expediente. ¡Ay! ¡Ay! Porque el que tiene expediente, aunque esté vivo y suelto, lo puede mandar a buscar en cualquier momento. Y ese sustico, y esa barra. Como un sustico que tú tienes, sí. Exactamente. Como los que tienen el sustico de lo que puede ocurrir en el día de hoy en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ¿Qué puede pasar? Comenzó ya a conocerse a las 9 de la mañana el proceso de medida de coerción en contra de unos 65 implicados en el caso Calamar. Pero, ¿qué pasó? Luego de estricta medida de seguridad, la información que tenemos es que hasta los abogados de las distintas partes que están en conflicto, están revisados minuciosamente de arriba a abajo hasta la entrada del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Saben ustedes que los hechos violentos que se han producido en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva es lo que ha llevado a que la Policía Nacional y la Policía Judicial se unifiquen en el criterio de que todo el que vaya a penetrar al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a esta audiencia, o más bien a esta medida de coerción, ya sean periodistas, camarógrafos, choferes, abogados, todo el que vaya a entrar ahí hoy está siendo revisado de manera sigilosa, profunda y sobre todo con estrictas medidas de seguridad. Pero eso está bien, Gilberto, ¿cuál es el problema con eso? Yo creo que sí, yo creo que sí, y es correcto. Ahora, se aplazó, recesó, que es el término correcto, de este conocimiento de medidas de coerción, hoy porque la magistrada Kenia Romero ha comenzado a determinar y a decir, bueno, hay algunos incidentes que han sido determinados, algunos incidentes que han sido tomados en cuenta, pero otros no. Lo que advierte esto, que a partir de las 2 y 30 de la tarde, cuando ya reinicie nuevamente este receso de medidas de coerción, ya podemos tener alguna decisión, a menos que hayan otros incidentes que puedan ser pospuestas para otra fecha. Eso ya lo va a determinar la magistrada Kenia Romero, que es la que está encabezando en este momento la medida de coerción. ¿Qué solicita el Ministerio Público? El Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva y que el caso se declare complejo en contra de las personas que están supuestamente siendo parte de un entramado de corrupción en contra del Estado Dominicano. ¿Qué usted opina de esas 18 meses de prisión? Yo pienso que hace ya unos días, y yo creo que lo dijimos por aquí, en este programa y en otros que también hablamos, creo que debido a los niveles de baja credibilidad que tiene el Ministerio Público con estos casos de corrupción, lo más conveniente para mantener esto con un poco de credibilidad con la gente en relación a este trabajo es que en el día de hoy no se apliquen 18 meses de medida de coerción, entiendo yo. 18 meses de medida de coerción es una sentencia por adelantado. De prisión, tú dices. De prisión preventiva, fácilmente, todos los que están implicados, y eso va y le va mejor al Ministerio Público y puede mantener un poco de la credibilidad que le falta, es que cada una de estas personas que están siendo encartadas, se le dicte una medida de coerción contentiva en prisión domiciliaria, grilletes e impedimentos de salida del país. Y así, ellos pueden enfrentar sus cargos, enfrentar su demanda por corrupción sin tener que ir a prisión, porque si llega el caso, Jochi, de que se cumplan los 18 meses de medida de coerción, comienza a partir de ahí a violársele sus derechos fundamentales, y hay que variarle la medida, y la más correcta de todas es la prisión domiciliaria para que lo enfrenten desde su casa. O sea, desde ahora, prisión domiciliaria. Desde ahora. Recuerda, recuerda que el caso Baninter, cuando quebraron los bancos en el país, en el año 2004, todos los procesados estaban desde su casa al tribunal, cuando se decidió que el juicio culminó, el juicio de fondo, y fueron sentenciados entre 8 a 10 años, entonces se le pusieron los grilletes y fueron mandados a la cárcel de Najayo, y cumplieron sus años correspondientes entre 10 y 8. Creo que lo más correcto en esto, para evitar que tenemos un 50, 60% de presos preventivos en República Dominicana, que realmente están preventivos, y la justicia le da reenvío, le da reenvío, y eso le cuesta más al Estado Dominicano, porque hay que buscar dinero, señores, para alimentar a esa gente, para trasladarlo a los tribunales, todo, medicamentos. Entonces, esa gente, lo mejor que puede ocurrir es que en el día de hoy se le dé prisión domiciliaria, grilletes e impedimentos de salidas del país, es lo que yo pienso, es lo que yo pienso en este caso. Jochi, hay un pleito entre tres mujeres, y no es con Tania, ¿eh? Tania no tenga este pleito. Tania Valle no tenga este pleito. Y Tania no estaba Tania. No, no tenga este pleito, son tres mujeres. Cuénteme, la primera, Margarita Sedeño. La segunda, Karen Ricardo. Karen Ricardo, mi amigo. Y la tercera, Farideh Raful. Dos contra una. Lo que pasó fue que en el día de ayer, con este tema del caso Calamar, motivó a una senadora del Distrito Nacional que estaba muda por tres años. Muda. No hablaba ni media palabra. Y ayer le dieron caldo de cultivo con el apresamiento de todos estos miembros del PLD, y ella salió a defender el Ministerio Público con todo derecho que tiene la senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, pero... ¿Qué pasó? En este momento sale a hablar cuando ella no ha salido a decir esta boca es mía con el tema de 21 mil millones de dólares prestados que este gobierno ha hecho. Cuando ella, en la administración pasada, se oponía a todos los préstamos, Farideh no ha dicho esta boca es mía, ahora salió a defender el Ministerio Público, y nosotros estamos defendiendo el Ministerio Público también. Entonces ella tiene el mismo derecho. Pero hablamos diario, pero no nos cohibimos, porque ella le vendió a los votantes del Distrito Nacional que ella iba a defender los intereses de los votantes. Ahora estaba callada por tres años y sale a hablar. ¿Tú sabes por qué sale a hablar ahora? ¿Por qué sale a hablar? Porque hay una encuesta que salió donde Omar Fernández tiene 59% y ella tiene 29% para la senaduría por el Distrito Nacional. Eso parece que la motivó, porque ella sabe que si lanza una candidatura en estos momentos, se la llevan en el Distrito Nacional. Farideh ha dicho que quiere... Ha hecho un trabajo malísimo. Farideh ha dicho que se quiere reelegir, ¿lo dijo? Claro, ella se puede reelegir, pero hay que ver si la reelegen en el Distrito Nacional. Ella puede repostularse, pero vamos a ver si la reelegen en el Distrito Nacional. Rápidamente, los empleados de la Lotería Nacional están guapos con el señor Kiko Tabar. ¿Por qué? Porque desde que llegó le ha quitado todos estos beneficios que tienen los empleados, incluyendo el sueldo 14, que no se lo han dado desde que él llegó, y otros privilegios. Así que, don Kiko, resuélvale esos chelitos, esos muchachos que tienen derecho. La cosa está mala. Ahora la gente necesita esos chelitos. Tengo un papelito por aquí, Jochi. ¡Ay, hay papelito! Víctor, tengo un papelito por aquí. ¡Ay, ay, 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 Jochi! ¡Jochi! ¿Qué dice el papelito, don Kiko? ¡Ay, Jochi! Ven a ver, mira. A propósito, hay del caso calamar, Jochi. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto está caliente. Está caliente. Mira eso, mira eso. ¿Qué está pasando? Hay movimientos. Hay movimientos jodón y gente que no quiere salir, Jochi. ¡Ay, ay, ay, ay! Hay problemas serios, muy serios. Cuéntanos. Este calamar no es fácil. ¿Qué estás piensando? Eso está en el mar, ¿verdad? Sí. Hay en el mar, caramba. Mira, Jochi. Cuenta. Aquí hay alguien que está como muy sorprendido. No me digas. ¿Con qué? ¿Tú conoces a mi Milo? Claro. Mi Milo Jiménez. Claro que sí que lo conoces. Un delator del caso calamar. ¿Dónde están los...? ¿Dónde están los...? ¡Ay, mi Milo! Dí que le dio cuarto a todo el mundo, Jochi. Pero... ¡Ay! Día mucho. Hasta Gonzalo le dio cuarto. Ya. Pero di que alguien más, oye, míralo ahí, di que es relacionado con la, con la parte municipal, con una alcaldía, di que le dio muchísimo cuarto. Me voy, me voy, me voy. Ay, mejor. Porque si lo digo, tiembla esto aquí adentro. Mejor de este, Gilbert. Bye, bye. Gracias, Gilbert Guzmán, por estar con nosotros. No se vaya nadie de ahí. Ay, me voy. Salud. Yozmán, por estar con nosotros. Para poder.